de la semana pasada aplicar la COVID-19 Sputnik V. Al respecto, el director general de servicios de salud, Eliud Mazariegos, indicó que se han aplicado cerca de 3,000 dosis a estas personas que ya han cumplido con el tiempo requerido de espera para recibir esta segunda aplicación. Sin embargo, ellos han evidenciado que algunas personas llegan antes de tiempo para recibir esta vacuna. Escuchemos. Según el reporte que tenemos del día lunes, que es el último reporte que tengo del dato que he ingresado en el tema, habían aproximadamente 3,885 dosis aproximadamente que se habían ya administrado de segunda dosis de vacuna y de Sputnik. Por lo tanto, la diferencia aproximadamente de unas 50 ya con el transcurso de los días, entendería que hay un poquito más de 50,000 dosis de Sputnik todavía disponibles para segunda dosis de dicha vacuna. Lo ideal y reitero es de que las personas que estén alrededor de 90 días son las que deberían estar llegando a administrar su segunda dosis. Pero lamentablemente hemos estado teniendo personas con entre un intervalo y la primera y segunda dosis entre 50 a 60 días aproximadamente. Y aclararle o reforzarle el tema con la población es de que si se dejan intervalos entre una y otra dosis, es porque tiene una reacción técnica, científica y epidemiológica. Y cuando se respetan esos intervalos es donde mayor eficacia se le puede dar de protecciones de cobertura con una dosis. O sea, lo que me quiero referir es que no necesariamente porque yo me administré hoy primera dosis y a la siguiente semana me tengo que administrar segunda dosis para poder garantizar mi protección o inmunidad, no es así. No es así, de hecho al contrario se están cometiendo algunos errores en ese sentido. Por lo tanto reiterar a la población de que debemos cumplir con alrededor de los 90 días. Y es que son 90 días los que tienen que esperar las personas para recibir esta segunda dosis de Sputnik V para incrementar la efectividad de la misma, tal y como lo mencionó Elio Mazariegos, director general de servicios de salud. Sin embargo, también comentó que algunas personas piensan que por la cantidad de vacunas que existen hasta el momento de segunda dosis estas no podrían alcanzar. Sin embargo, él indicó que de acuerdo al esquema de salud y de vacunación que tiene el Ministerio de Salud, estas son suficientes para quienes recibieron en tiempo la vacuna Sputnik V y es por eso que deben tomar en cuenta la cantidad de días que se ha recomendado por parte de las autoridades de salud para recibir esta segunda dosis. Asimismo, indicó que desde la semana pasada ya iniciaron la aplicación de la segunda dosis de Moderna.